A la hora de relatar, Goñi relata Se viene Semedo por la punta derecha, están empatando 0-0 14 minutos, 50 segundos, Semedo Coloca la plata por abajo, deriva para Vidal, tiró, cruzado ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Barcelona! Tiro potente a Arturo Vidal que pisó con firmeza al área mayor Y hostigado por Carnero Sacó el derechazo y nada, pelado, cruzado, potente, pegó en un paro Casi pega en el otro y a los 15 minutos, justicia en Valladolid Por mayor peso ofensivo, por mayor protagonismo, se justifica El gol de Arturo Vidal sigue en Barcelona, pisándole los talones al puntero real Pasó a ganar Barcelona 1-0 Valle, frente al local Valladolid Barcelona hizo lo suyo y también ayudó Valladolid Nuevamente un frangollo en la salida, la perdieron, no la sacaban nunca La aprovechó Messi, se la puso cortita Vidal giró, remató cruzado, palo y adentro Era mucho más Barcelona, gana y gana justificadamente Será un partido de trámite, me parece, para el conjunto catalán Habitab, hacemos la vida más fácil Adelina 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 Ahora A B A B C A